Yo contento de estar acá con este público para los artistas catrachos que nos visitan como el Camaleón También por ahí está Jeffrey, compartiendo con toda la gente de verdad, agradecido con todos ustedes Y toda la gente que se hizo presente en esta noche a compartir de la música catracha La música hondureña original de Casabe Agrupación, Renan Esta canción, esta canción quiero, quiero dedicarse a un gran amigo de Triunfo de la Cruz Aparte de él, ustedes, que hoy estamos celebrando también, estrenando esta canción Tres días de haber hecho esta canción por su servidor y mis muchachos ¡Plati y Honduras! ¡Dicenlo! Quiero saludar a Dixo, Dixo ¡Voy a Dixo! ¡Gracias! ¡Suscríbete a Dixo, Dixo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú quieres caracol? Caracolito ¿Quiere caracol? Oye ¡Metele el caracol! Él dice que quiere caracolito Caracolito, caracolito ¿Quiere que tú quieres caracol? Él dice que quiere caracolito ¡Metele el caracol! ¡Metele el caracol! ¡Ay! ¡Quiebro! ¡Quebro! ¡Y quiebro así!